El tiempo en que vivimos nos exige desarrollar una profunda capacidad para discernir. Discernir de entre todas las voces cuál es la voz del Señor. Cuál es la voz de Él que nos conduce a la resurrección, a la vida. Y la voz que nos libra de caer en la cultura de la muerte. Necesitamos leer desde dentro lo que el Señor nos pide para vivir en el amor y ser continuadores de esta sumisión de amor. Recemos juntos para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario. Gracias por ver el video.